Y seguimos en Hoy es tu día, es la sintonía de Rincón Verde que tenemos ya aquí en nuestros estudios a Javier Carela. Javier, buenos días. Hola, buenos días. Cuando hay un ambiente así húmedo otoñal, con mucha humedad, que se nos viene a la cabeza una mente así con un bosque, con un suelo del bosque así, con el mullidito este tan bonito del musgo. Además ya nos vamos acercando a la Navidad, más el que menos tiene pensado lo del musgo en el Belén y todo eso. Por eso hay que montar el Belén. Entonces, bueno, pues he pensado en los musgos que son también plantas, son también muy del Rincón Verde, son plantas muy chulas, muy bonitas y que dan mucho más decidido que la gente pueda pensar porque pasan muy desapercibidas y más sobre todo en esta tierra tan seca nuestra que puedes pensar que los musgos y las hepáticas, estos briofitos, que ese es un nombre científico de la familia a la que pertenecen, pues son de zonas más frescas, más del norte de Europa, más del Pirineo a lo mejor, pero no, también aquí tenemos musgos muy interesantes e incluso a la vuelta de la esquina, ahora hablaremos de ellos. De varios tipos que nos has traído. Sí, he traído muy poquitos. Ten en cuenta que el mundo de los briofitos tiene nada menos que 24.000 especies distintas, esto es que es algo que se te escapa un poco de la cabeza, 24.000 especies distintas, son muchísimas especies, en la secano no tenemos tantas. Parecía que dijese como que eran pocas, ¿no? No, no, 24.000 especies son muchísimas especies de briofitos en general y son plantas también, son plantas verdes con clorofila, pero no son plantas vasculares, son las plantas más sencillas que tenemos en la cabeza. En una división así muy esquemática se podría dividir el mundo de las plantas en plantas vasculares y plantas no vasculares. Las vasculares, para que nos entendamos, son las plantas superiores que todos tenemos en la cabeza, que tienen una serie de vasos conductores que conducen a la savia, los árboles, nuestras hierbas, la mayoría de las plantas que tenemos en la cabeza, que tienen raíces muy desarrolladas, que tienen un tallo, unas hojas. Los briofitos, en cambio, son unos vegetales muy sencillos que apenas tienen órganos diferenciados y que tienen, para que nos entendamos, unas raíces que ya no se llaman ni raíces, fíjate tú, se llaman rizoides y ya no tienen ni siquiera tallos ni hojas, tienen una cosa que se llaman filoides. Son plantas muy sencillitas que carecen de una cubierta o una cutícula protectora especial y que por lo mismo, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto, de ser tan sencillo? Pues que están un poquito ligadas mucho más a la humedad. Se han independizado mucho menos que el resto de las plantas de las que llamamos vasculares, de este medio húmedo que necesitan los musgos, ¿no? Para que nos entendamos, las plantas, los musgos, una de las tres características fundamentales que los definen son que no tienen una cutícula protectora muy desarrollada, que no tienen raíces y hojas y tallos también muy desarrollados, sino unos raízoides y que además para reproducirse, esto también es muy interesante, necesitan, no se han independizado del todo del agua. Todo está girando en torno pues a este ambiente húmedo del que hablamos esta mañana y de esta lluvia, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque lo que, resumiendo, serían sus espermatozoides, necesitan de un medio muy húmedo o casi, digamos, líquido para llegar hasta los óvulos. No se han independizado en su reproducción de un medio muy acuoso y eso pues los liga pues a estos ambientes húmedos, ¿no? Claro. Es un mundo muy interesante y además, hablando de que estamos en un país, digamos, pues seco, en todo el Valle del Ebro, el Bajo Aragón, nuestro entorno, hay más desiertos que otra cosa, pero lejos de pensar que todo esto no da lugar a cosas interesantes dentro del mundo de los musgos, que como comentamos es un mundo tan cercano a las zonas húmedas, al revés, dentro de estos lugares tan secos también hay cosas interesantes en musgos y hepáticas y quizás si cabe, todavía más interesantes que en las zonas húmedas. ¿Sí? Pues sí, pues tú, para que veas, he traído yo aquí un libro muy interesante, que es el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, esta es una versión del 2007, es una versión muy antigua, supongo que lo habrán actualizado todavía, pero dentro de lo que son especies en peligro de extinción, nombra a seis briofitos distintos. Pues de estos seis briofitos o de estos seis musgos distintos en peligro de extinción, nada menos que cuatro son de la depresión del Ebro, ¿por qué? Pues porque son sitios donde estas plantas, estas estructuras tan simples sufren mucho más de roturaciones, donde sus ambientes son mucho más extremos, algunas de ellas son de ambientes salinos o que rodean las aladas, de ambientes muy especiales y que están muy alterados y que tienen mucho riesgo de alteración y esto las hace muy sensibles. Insisto en que de las seis especies de briofitos o musgos protegidos y en peligro de extinción. Cuatro son de aquí. Cuatro son de zonas muy cercanas, incluso algunas que están en nuestras aladas. La riella notarisi y la riella helioscopilla son dos musgos muy interesantes de nuestras aladas y que están en peligro de extinción, nada de tonterías, cosas serían. Sí, sí, sí. Pues aquí te he traído además un pequeño muestrario de lo que son un par de musgos y un par de hepáticas. La diferencia entre musgos y hepáticas es bien sencilla. Las hepáticas todavía son más sencillas y estos raizoides pasan a ser unicelulares y la dependencia del agua todavía es mucho más acentuada. Son plantas muy sencillas que siempre están ligadas a zonas húmedas, por ejemplo, en los alrededores de fuentes. Cuando nosotros tenemos la cabeza de esa fuente idílica muy bonita con el chorrito y con la pila de piedra, pues estos musguitos verdes que tapizan esta pila de piedra en sus orillas, pues estos son hepáticas. Concretamente he traído a una de las que suele aparecer en ese tipo de sitios y es la Lunaria Cruciata. Que es esta que tenemos aquí delante. La pueden ver en lacomarca.tv esta misma semana. Yo creo que merecerá la pena porque nos ha quedado muy bonita. Estos ejemplares los cojo yo en el vivero porque tenemos allí los cultivos sombreaditos un poco con la zona alta. Debajo hay una malla antihierbas y son zonas muy húmedas. Y entonces allí me resulta relativamente sencillo encontrarlos. Y bueno, ya te he traído un buen muestrario. Y no me gustaría acabar sin dar paso a un par de curiosidades muy interesantes con respecto a los musgos para que no sea esto demasiado académico. Y las he encontrado investigando acerca del tema. Una de ellas la he puesto en práctica, pero la otra me ha parecido espectacular. Yo no conocía esta técnica, señores, y a mí me ha parecido una cosa espectacular. Y lo es. A ver si alguien es capaz de perder un poquito de su tiempo y pinchar en Google algo así como pintar con musgo. Pintar muros o paredes con musgo. Y a ti y para que las personas que luego nos visiten en la página... Vamos a enseñar las fotografías. ...donde unos artistas ejecutan auténticas obras de arte en muros, algunos de ellos muy deteriorados, con musgo. Esto me parece increíble, pero en realidad es muy sencillo. Sí. Y enlaza un poco con lo que yo sí que he hecho, que es sembrar musgo en algunas piezas de bonsai, que es algo muy fácil. Y lo que básicamente se hace es coger musgo del que encontramos en el Bajo Aragón, en las zonas incluso muy secas. Ese va muy bien porque es un musgo que se pulveriza muy bien. Pues se trata de pulverizarlo, mezclarlo, tú dígate, con una lata de cerveza, con una taza de leche o con un yogur, un par de tazas de agua, una media cucharada de azúcar. Esto parece a la hora de comer una receta de cocina. Pues todo esto se puede meter en una licuadora, una batidora muy fuerte, porque como los musgos son estructuras muy sencillas, no los vamos a destrozar, simplemente los vamos a mezclar con esta tierra y con la sustancia nutritiva que va a ser la cerveza o la leche. Podremos con una brocha y con el amalgama que producirá también el azúcar, con una brocha después, pintamos la pared, lo humedecemos todos los días con un pulverizador y sale musgo, pero precioso. En nuestra página lo podrán ver. Bueno, pues estos trucos que nos ha dado Javier Carela con estos trucos. Cerramos el espacio de hoy. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Nives.